Hola, buenas tardes, estamos presentando la Space Lightpad Multitouch, una tableta electrónica de 7 pulgadas, muy fácil de utilizar. Esta tablet presenta un procesador RockShip ARM9 a 600 MHz con 512 de memoria RAM, la memoria interna que es de 16 GB, un sistema operativo Google Android 2.1. Cuenta con Android Market, Android Market cuenta ya alrededor de 80.000 aplicaciones disponibles para el sistema operativo Google Android, algunos libres de descarga, otros no, hay que pagar alguna cuota por ellos. Presenta en el acabado exterior, es una superficie antiderrapante. En la parte inferior derecha tenemos un puerto USB, un puerto mini USB, un puerto para audífonos y una ranura microSD. En la parte superior, tres botones, uno es el botón escape, uno es un botón para el menú y otro es el botón para encendido y apagado de la tablet. Es un diseño muy trabajado, muy pulido, con un peso aproximado de 180 gramos. Tiene una pantalla capacitiva, multitáctil, es decir, que tiene la capacidad de recibir dos puntos de presión e interpretarlo como una instrucción. La resolución de la pantalla es de 800 x 480 píxeles, muy sensible al tacto. También cuenta con un sensor G o un giroscopio que nos permite rotar la pantalla y la tablet automáticamente adecua la imagen. Tiene una conectividad Wi-Fi, es decir, tiene la posibilidad de conectarse a cualquier red inalámbrica que se encuentre abierta, que nos permite tener conectividad total. Tenemos un navegador de internet. Este navegador soporta HTML 5.0 y también soporta animaciones en Flash. Por ende, podemos tener una navegación en internet bastante completa. Esta tableta cuenta también con una suite completa de documentos compatibles con Office, en donde se pueden abrir archivos de Word, Excel, leer archivos en PDF y PowerPoint. También pueden accesar a sus correos electrónicos a través de Gmail o bien conectarse a cualquier correo electrónico basado en web. Asimismo, se puede tener acceso a aplicaciones sociales como Facebook, Twitter, YouTube y demás. En cuanto a la multimedia, bueno, pues esta tableta permite reproducir videos de alta definición en casi cualquier formato conocido actualmente. Reproducir música. Tiene en la parte trasera, tiene una bocina, tiene una grabadora de sonido que nos permite grabar notas de voz, así como fotografías que estén almacenadas en la tarjeta SD o en la memoria interna del dispositivo. Bien, estas son las características más importantes de la Space Lightpad 7 Multi-Touch. Es un muy buen producto, con muy buenos acabados, que pueden ustedes tener disponibles en nuestra eShop. Esperamos que este review haya sido de su agrado.